Hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal para los que ya me conocéis un nuevo vídeo y para los que no pues bueno bienvenidos a mi canal sobre los relojes y bueno hoy os quería presentar mi última adquisición y quería haceros un unboxing lo he recibido esta mañana y vamos a ver lo que nos han contado de acuerdo vamos a ello es la primera vez que compro de esta página web lo he comprado por internet y vamos a ver si ha venido todo lo que tenía que venir bueno aquí su cajita viene un poquito ahí en la caja chafada pues ya sabéis cómo cómo trabajan las agencias de transporte que la verdad que dejan alguna mucho que desear en el tema de manejar los paquetes ha sido bueno primer fallito que tiene que han tenido el transporte porque dar la rabia que la caja venga ya rota chafada en este caso como veis vamos a abrirlo a sacarlo de aquí i mira este es un reloj de la marca rain de acuerdo la verdad que yo esta marca no la conocía hasta hace muy poco seguramente vosotros pues quizás no la conozcáis aquellos que estén muy metidos en el mundo de los relojes puede ser que lo hayan visto en alguna ocasión pero es una marca que por lo menos aquí en españa no es muy conocida a no ser que esté muy muy al día en el tema de relojes y en joyerías y todo eso no no la encontraréis se pueden encontrar a través de internet de acuerdo y hablaros sobre la marca un poquito la verdad que no tiene no hay mucha información internet sobre la marca prácticamente ninguna de hecho yo cuando conocí la marca no la como se ha dicho la conozco desde hace muy poco tiempo si es verdad que tienen página web de acuerdo donde podéis ver los modelos y comprar a través de su página web pero no tenían más información no sabían y ni qué origen tiene la marca ni qué mecanismos montaban y nada de eso entonces me puse en contacto con con la marca y bueno se limitaron a decirme que son una marca tienen la sede en américa en eeuu y que los relojes montan principalmente mecanismos japoneses de acuerdo no puedo decir más nada sobre la marca porque es lo único que me dijeron posiblemente en otros países sea más conocido en estados unidos pero aquí la verdad que no es muy conocida estos relojes lo podéis encontrar en amazon fácilmente lo encontréis esta marca vale y en otras en otras páginas otras páginas web de venta online pues también vamos a abrir el reloj y vamos a ver lo que nos encontramos pues mirad certificado de autenticidad de la marca es una es una tarjeta dura de acuerdo no es cartón es una tarjeta dura aquí otra otra de la gente también dura donde tenéis veis la página web de acuerdo de la marca y bueno pues para seguirlos en facebook instagram y bueno por el tema de la información sobre la garantía es total vamos a ver el reloj la verdad que me gustó mucho cuando lo doy mira este es el reloj aquí lleva el plástico a un puesto aquí un poquito despegado pero bueno deciros que es un como veis es un reloj automático de acuerdo es un esqueleto porque como veis a través del día se puede ver el movimiento y el color es un color como tipo oro rosado de acuerdo en la cámara no se aprecie bien es un tipo color rosado de acuerdo el tamaño es grandecito es un 46 47 milímetros de diámetro de caja de acuerdo la caja de nacer inoxidable la correa bonita es el color marrón correa de piel de acuerdo aquí el nombre de la marca logotipo de la marca también que es piel la correa y aquí tenéis el mecanismo como veis muy bonito me gustan los relojes automáticos que se vea el mecanismo por la parte trasera válido donde pone pues bueno la marca que es automático 316 litros de la caja y acero inoxidable veis ahí el péndulo parece parece que en principio funciona bien y bueno y sobre el cierre pues mira también un color en el mismo color que la que la caja del reloj en el color rosado que os digo y este tipo de cierre os lo he comentado en alguna vez en otro vídeo pues un cierre que a mí me encanta es muy bonito al dar al reloj un punto de exclusividad y elegancia vale el cierre típico de ployante de acuerdo aquí también con el logotipo de la marca y bueno el reloj la verdad es que se le aprecia calidad pesa 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 bastante yo quería tenía ganas de tener un reloj grandecito mirar que ya de de moverlo veis que está empezando a funcionar pues ahí veis como en el mecanismo como os he dicho pues es un reloj americano y que monta mecanismo mecanismo sobre todo japoneses posiblemente este pueda ser un mecanismo miyota pero vamos lo desconozco porque la información que como os he dicho es muy escasa las agujas son luminescentes que verán superluminova y nada hablaros un poco sobre el precio mirar estos relojes si queréis por ejemplo en amazon podéis encontrarlo distintos modelos son relojes que son bastante caros vale para hacer una marca que aquí no es conocida son relojes este reloj está sobre los 850 euros de acuerdo en amazon si os metéis en la página web suya también lo encontraréis en ese precio y y el precio es más o menos el que vais a encontrar en sólo sus modelos no bajan de 400 euros este en concreto ya os digo vale 850 euros en la página suya web y en amazon también yo lo he comprado en una página de venta online como se ha dicho que no haya comprado nunca antes que es solo un showroom privé vale es una página web que yo no no suelo echar un vistazo por el tema de los relojes y es verdad que de vez en cuando cada cierto tiempo sacan distintas marcas que quizás aquí no son muy conocidas de relojes pero que son relojes relativamente caros y le hacen grandes descuentos entonces pues merece la pena echar un vistazo de vez en cuando y tener un poco girado los modelos porque puedes encontrar un reloj como éste ya os digo que su precio de 850 euros y yo lo he comprado por 150 euros vale a mí me ha costado 150 euros o sea es una rebaja brutal muchos me diréis joder cómo pueden vender un reloj que es auténtico que vale 250 euros en 150 euros pues mira yo realmente la clave no lo hace pero si es verdad que el precio de los relojes puede alcanzar por el dólar su valor hasta un mil por cien vale el precio de fábrica hasta que llega al comprador como digo hasta un mil por cien por el tema de intermediarios que están por el medio y que cada uno se lleva un tanto por ciento de la venta del reloj y al final desde que se fabrica el reloj hasta que llega al comprador pues puede subir el precio tanto ahí por eso digo siempre insisto que busquen mucho y comparéis distintos sitios distintos precios en internet sobre todo aunque algunas veces puede encontrar algo más barato que en online pero pero principalmente en venta online donde vais a encontrar los mayores descuentos pero tenéis que buscar mucho reloj y comparar en muchos sitios porque suele haber grandes diferencias de precios la diferencia de este motivo brutal es un reloj auténtico no es una falsificación no es como habéis visto viene con su sello de garantía y todo y nada así que es un reloj muy 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 bonito vale el cristal en la verdad que la información que en la página web el cristal dicen que es de zafiro un montón de cristales zafiro por ejemplo en amazon lo las características en amazon lo pone como un cristal mineral no sabría asegurado ahora mismo y además con el plástico puesto si alguna vez cuando el zafiro se nota se nota a primera vista pero cuando está con el plástico puesto no sabría decirlo exactamente tampoco entonces pues por el precio que tiene reloj si no es cristal de zafiro mínimo es un cristal reforzado cristal mineral con revestimiento de zafiro o un jarles pero no tiene que ser algo mejor conquistar mineral por el precio que tiene el reloj de acuerdo así que pues nada pues este es el reloj ya os he dicho un poco la verdad que le tiene que quedar muy bonito el reloj tiene un brillo y un color precioso la correa y el color a mí me encanta de acuerdo así que pues nada chicos y chicas este es el reloj creo que no me ha quedado nada por deciros y importante una nueva marca rain quedar con la con la marca y si queréis como os he dicho investigar un poco las páginas de esta de privada sobre un privé de vivir son páginas que podéis encontrar algunas veces auténticas gangas en el tema de relojes vale así que pues nada a partir de ahora este reloj forma en transformar parte de mi colección personal de relojes y nada deseando ponérmelo y estrenarlo a ver qué tal va de acuerdo así que nada para los que me veis por primera vez aquí tienes un canal donde donde a los que gusten el mundo de los relojes podéis ver muchísimos vídeos marcas precios al que le gusta el mundo de relojes el canal os va a gustar así que os animo a los que me veis por primera vez que os suscribáis al canal dejéis un like a los vídeos que os gusten echar un vistazo hay relojes muy chulos tanto de chico como de chica seguiremos subiendo relojes vídeos nuevos alguna cosita también fuera del mundo del reloj también que me parezca interesante y nada y para los que me seguís que ya estáis suscritos al canal pues dar las gracias por por estar ahí por seguir mis vídeos y nada más así que cuidado mucho y un abrazo a todos nos vemos muy pronto chao